Hoy en el Día del Abuelo vamos a conocer a grandes personalidades que de verdad que han sido como los abuelos del cine o de la televisión y han terminado en convertirse en parte de nuestra familia, algunos de los más queridos. Un homenaje a solamente algunos de ellos y los voy a mencionar rapidísimo. Felicidades a Javier López, Chabelo, Clint Eastwood, Stan Lee, Kirk Douglas, Alain Delon, María Victoria, Sean Connery, Isela Vega, Dustin Hoffman, Woody Allen, Carmen Salinas, Manuel El Loco Valdés, Morgan Freeman, icónico por supuesto, Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Diana Bracho, Sofía Loren, Jorge Rivero, Chuck Norris y Sergio Corona. Felicidades también a mis abuelitas y a mi papi y mi mami que se acaban de convertir en abuelos y a todos los abuelos que nos están viendo en este momento, que disfruten muchísimo su día. Y por otra parte, el cantante Enrique Iglesias ha tenido una carrera meteórica y su éxito es rotundo. Se ha convertido en un ícono con sus canciones y duetos, su transformación profesional y la física ha sido muy evidente. Tanto así que el propio Enrique, en una especie de flashback o vuelta al pasado, compartió en redes sociales una publicación de cómo inició su carrera cuando tenía solo 20 años y lo que fue su primera entrevista tras el éxito de su canción, Si tú te vas. Estoy aquí para quedarme. Y como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas y en todos lados los políticos brillan. Bueno, este sí que no brilla porque está muy bien maquillado. El pasado 15 de agosto, Emmanuel Macron cumplió 100 días al frente de la presidencia de Francia y los habitantes de este país y sus rivales políticos han externado su malestar con críticas contra el mandatario. Esto fue después de que la publicación Le Point reveló que Macron se ha dado el lujo de gastar nada más y nada menos que 26 mil euros, algo así como 546 mil pesos en tratamientos estéticos y maquillaje. Esto en un momento en el que el gobierno alista recortes en el presupuesto. 5 mil 500 pesos diarios. Vaya lujo. Qué barbaridad, qué bien maquillado, más maquillado que yo, caray. Bueno, pues es momento de hacer un rapidísimo corte, pero no se me vayan porque aún regresamos con un paquetito de información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.